Amparo Ribes Greus es catedrática de universidad en el departamento de máquinas y motores térmicos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universitat Politécnica de València. Desarrolla su labor investigadora en el Instituto de Tecnología de Materiales. Amparo, muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y muchas gracias también por atendernos a este espacio en el que vosotras habláis de ciencia. ¿Cómo se decide Amparo? Amparo Ribes a dedicarse a este apasionante y también duro en ocasiones el mundo de la ciencia. Bueno, pues la primera vez que conseguí mi primer proyecto como investigadora principal fue allá alrededor de los años 90 y era un proyecto que estaba enfocado a estudiar los procesos de degradación de poliolefinas. Poliolefinas que aditivábamos con materiales para que de alguna manera no se degradaran, es decir, alargar su vida útil o por otra parte que se degradaran un poco más rápido porque como ahora ya todos sabemos, vamos, poliolefinas son el polietileno, el polipropileno y ahora todo el mundo sabe que se degradan después de 50 años o más. Con lo cual ya todos sabemos los problemas ecológicos que esto supone. De alguna manera después los proyectos continuaron con materiales biodegradables porque después de este primer proyecto pasamos a materiales biodegradables y estos materiales aumentamos sus prestaciones a nivel pues en fibrandolos, con fibras naturales, etc. ¿Y cuál es la importancia de este estudio? En realidad la importancia es porque cuando tú tienes un material o quieres poner en el mercado un material, lo primero que tienes que saber es qué quieres de ese material, es decir, qué prestaciones tiene que tener. Y estoy hablando de materiales polímeros, claro, evidentemente que es mi campo. Entonces tienes que saber para qué lo quieres. En segundo lugar, tienes que saber cómo se va a comportar en su vida útil y después tienes que saber qué vas a hacer con él. Para eso no hay otro medio más que hacer un estudio muy riguroso de cuáles son sus propiedades en función de la estructura química que este material tiene. Nuestro laboratorio tenemos muchos, bueno, muchos, bastantes, bastantes para poder trabajar dignamente para caracterizar estos materiales fundamentalmente basándonos en análisis térmico. Bueno, también tenemos otra serie como el GPC, bueno, para determinar sus pesos moleculares o para determinar las estructuras químicas a través de espectroscopía infrarroja, etcétera, etcétera. Pero nosotros los podemos caracterizar, pero al mismo tiempo también podemos simular su vida en servicio. Es decir, nosotros tenemos el equipamiento para poder estudiar los procesos de biodegradación, de fotodegradación, degradación hidrotérmica, etcétera. Incluso tenemos una pequeña, siempre ensayos normalizados y además tenemos una pequeña planta de compostaje normalizada, pero que no usamos por cuestiones de olor en el laboratorio, pero tenerla como las veigas. A verlas a ellas, ¿no? Efectivamente. Bueno, pero esto no es todo. Es decir, este proyecto sigue, esta línea de investigación sigue en marcha y aunque parezca raro está subvencionada por el gobierno chileno. Es decir, que tenemos una a través de la fundación Leita Chile y además hay muchos institutos tecnológicos de nuestro alrededor que continuamente nos piden servicios, es decir, que nos piden ayuda para colaborar con ellos. Lo que pasa es que los... Perdona, perdona, es que no he acabado. Es que hay muchas cosas. Porque en el año 2000 los grupos, yo no digo pequeños, sino minúsculos como el mío, pues tenemos que aplicar lo que sabemos a muchas más cosas. Y entonces nos decidimos por presentar en el ministerio proyectos relacionados con las pilas de combustible, con pilas de combustible de baja temperatura que además funcionan con una membrana polimérica. ¿Cuál es nuestro trabajo? Y que a partir de ese momento conseguimos el proyecto y ininterrumpidamente hemos tenido proyectos para trabajar en esta línea, incluso... No, hasta dentro de cuatro años. Porque el viernes nos enteramos que efectivamente nuestra propuesta ha sido valorada favorablemente. Por lo tanto, tenemos pilas hasta dentro de cuatro años. Pero la peculiaridad de nuestro estudio es que no trabajamos con pilas de combustible de hidrógeno. Trabajamos con pilas de combustible de alcohol, es decir, de etanol o metanol. Entonces, ¿por qué? Porque la membrana, que para mí, claro, que voy a decir, es el corazón de la pila, pues resulta que las membranas que hay en el mercado, que están más orientadas hacia el hidrógeno, dan muchos problemas a nivel... Cuando las utilizas en las pilas de metanol o etanol. Y nuestro objetivo es encontrar una pila, es decir, una membrana que funcione en una pila de forma que, lo mismo que antes, es decir, que tenga unas prestaciones que nosotros queremos, es decir, que no tenga los inconvenientes de las que están ahora en el mercado, al mismo tiempo sea muy barata. Porque para que esta tecnología se implante de forma masiva, el producto tiene que ser muy barato. Y en eso estamos. Hemos conseguido algunas membranas de polivinil alcohol entrecruzadas, que además, bueno, con un poquito de grafeno, de óxido de grafeno, de forma que dan resultados no tan buenos como los que están en el mercado, que son los de Nación, pero en ello estamos y tenemos cuatro años más para seguir trabajando. Ese sería uno de los retos, Amparo. Es que tengo más cosas en las que estoy trabajando actualmente porque una de mis obsesiones, y esto ahora te va a sonar, es eliminar los nitratos del ciclo integral del agua. No lo hemos conseguido enseguida, es decir, que tardamos cuatro veces. Es decir, que presentamos el proyecto cuatro veces, pero al final un proyecto europeo en la línea de los proyectos LIFE. Se llama LIFE Liber Nitrate. Y entonces lo que hacemos es coger la paja en el arroz, la quemamos en una caldera de forma controlada, obtenemos las cenizas, de la ceniza obtenemos la sílice, de la sílice la funcionalizamos y con esa sílice funcionalizada la ponemos en unos lechos, en unos filtros, que la llevamos a la planta de osmosis inversa que está en Alginet y tratamos el agua de pozo, es decir, que hemos conseguido eliminar los nitratos tanto de la parte del agua de pozo como, que es también muy importante, en el agua de rechazo de la planta de osmosis. Lo que es el proceso de funcionalización de la sílice está ya patentado, que por eso el otro día me preguntaste, y a partes iguales colaboramos con la Universidad de Valencia y con la Universidad de Génova. Probablemente este proyecto dé bastante más de sí, porque todavía no lo hemos terminado, pero estamos en ello. Y volvamos a parte, ¿no? Un poco hemos terminado, porque hace muy poco, hace unos meses, terminamos un proyecto de compra pública de innovación, es decir, lo que consiste para transformar edificios públicos en edificios sostenibles. Entonces, este proyecto, que es un proyecto europeo, el Promiment Met, terminó, pero este ha dado lugar a muchos proyectos, digamos, locales que nos subvenciona Libace y que de alguna… vamos, que estamos trabajando, hemos trabajado con el Ayuntamiento de Alcira, con el Ayuntamiento de Sueca y esta mañana, antes de esta entrevista, hemos tenido una jornada para presentar al mercado una propuesta del Ayuntamiento de Carcajente que va a renovar, es decir, va a rehabilitar energéticamente un edificio emblemático que tienen, que es el edificio de Santana. Es decir, que… y me queda solo una cosa. Una cosa más y seguimos. Una cosa más, que es que porque sea pequeña no creo que sea menos importante, porque también ha sido subvencionada por el Libace y es que trabajamos con una cooperativa de mujeres que lo que hacen es reciclar y darle una vida útil a los residuos agroalimentarios. Es una cooperativa que se llama EcoInvéntame y que para el día 30 vamos a presentar, vamos a ayudarles porque la presentarán ellos, una propuesta de proyecto europeo. Hemos hecho todo un repaso a todas las líneas actuales. No sé qué reto elegir, porque como las madres nos gustan todos nuestros hijos. No nos quedamos con ningún reto, por tanto, pero sí que te voy a preguntar, Amparo, por todo este repaso que has hecho e incluso antes, ¿hay alguna persona clave para ti? Para que Amparo Ribes se dedique hoy a la investigación con esa pasión que nos está trasladando. Pues no te lo creerás, pero desde que estaba en cuarto de bachiller vi la película de Marie Curie y dije que yo quería y además coincidió con que estábamos estudiando los átomos y dije que yo quería estudiar eso y eso es lo que hice. Es decir, que estudié químicas y en tercero, cuarto y quinto estudié el átomo. Pero luego tuve un profesor de química en el instituto, que la pena es esa. Es decir, que realmente luego los referentes siempre... Esta es la primera mujer, pero después todos los referentes han sido hombres. Pero a mí me gustaría destacar a José Luis Bauset, que fue un profesor mío en el instituto. Es un profesor que estuvo en la residencia de estudiantes con Lorca. Evidentemente fue represariado y hasta ya muy mayor, hasta los años 60 no pudo ser profesor. Pero realmente para mí es un referente y luego la vida le premió porque más o menos por estas fechas falleció a los 102 años. Pero yo no me acuerdo casi nunca, no quiero acordarme la fecha que falleció, sino la fecha que nació. Porque creo que está vivo en todos los estudiantes que tuvo en el instituto de Carlet. Y ya que hablas de... Que conste que se llama Eduardo Primo, ¿eh? Y ya que hablas de estudiantes y de institutos y con eso cerramos, Amparo. Si tuvieras que dar un consejo a esos estudiantes, a esas estudiantes que están en el instituto y que, ¿por qué no? Tienen también como referente a Marie Curie o a otras investigadoras, ¿cuál sería? Bueno, pues yo más que... El consejo se lo daría al final, pero más que hacerles un consejo, lo que creo es que hay que actuar. Y para mí lo importante es hacer docencia de la investigación. Es decir, que... Y en eso estoy también. Es decir, que en el año 2017 nos dieron un proyecto europeo de Erasmus Plus para trabajar con niños de nueve años de los colegios. En concreto, de esta zona fue el colegio de Alginet, el colegio de la Alcudia y el colegio de Montserrat. Ya te digo, con niños de nueve años que tenían... Bueno, también con niños de Francia y con niños de Liborno. Y tenían que trabajar los temas de reciclaje, de energía, de agua, de papel y de transporte. Es decir, de movilidad. Y no sé si habrás visto algunas... Luego ha aparecido ya... Bueno, luego y antes, pero ellos lo trabajaron. Esos pies que hay por las aceras, que es el colegio Apeu. Y luego dos profesores de la Universidad de Geodesia, que tenían a su hijo en uno de los colegios, pues diseñaron unas rutas seguras que tú en el móvil las podías buscar. ¿Cuál era la ruta más segura para ir a tu colegio? De forma, es decir, ¿qué quiero decir con eso? Y para mí, desde luego, ese proyecto fue uno de los proyectos más entrañables desde el punto de vista profesional. Entonces, ¿qué quiero decir? Estos niños de nueve años, estoy segura, que cuando lleguen van a estar en nuestra universidad. Pero también luego hemos tenido otro proyecto que es de... Ese proyecto anterior se llamaba My Smart School y después está el proyecto para evitar la brecha digital, es decir, My Smart Cuartier, en el cual, fíjate, lo acabamos a mitad de la pandemia del año pasado y el objetivo era eliminar la brecha digital. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hay que hacer es hacer docencia de la investigación, es decir, es sacar la investigación a la calle. Promoverla. Y si les tuviera que decir algo, es que porque hay una... En Estados Unidos, en los años 90, ya se generó una corriente pedagógica, que es la escuela inteligente. Entonces, a mí me gustaría tener una universidad inteligente cuyos principios es, es decir, observa, piensa y actúa. Y actúa. Por lo tanto, y actúa. Entonces yo, el consejo que les daría sería exactamente este. Sal a la calle, observa las necesidades que tiene la gente que está a tu alrededor, sueña, piénsalas y no te rindas. No la descartes, ¿no? No te rindas. Ese es el signo de el no rendirse, es el signo, yo creo que, de la investigación, ¿no? Efectivamente. No te rindas. Y nada más. Bueno, no les diría nada más. Que ya es. Bueno, cada uno... Hay estudiantes nuestros que lo que les interesa es que les des la receta para estudiar, para poder aprobar. Y creo que nuestra universidad debe ser una universidad más inteligente. No te rindas. No te rindas. Gracias por ver el video